Aquí, da igual. ¿Hay alguien aquí? Da igual. Hola, soy Buddy. ¿Surfeas? No, mis padres me llevaron una vez a Hawái, pero me sentí intimidado por el físico de los niños de ahí. Así que me quedé en el hotel. ¡Qué bien! No, no está bien. Chicas con clase. ¡Tú estás muerto! Perdóname, déjame levantarlo. ¡Ah! ¡Eres ciego! Si alguien molesta a este niño, lo destruiré. Está bien. Nadie me molesta. ¡No eres un fenómeno y no dejaré que pienses eso! No soy un fenómeno. ¡Qué valiente! Este es el último lugar, así que... Fruta en tiras, Frank y Cereza. Mi lado, tu lado. Hola, Nicky. Soy Bart. Esta situación es ridícula, ¿cierto? Ay, mírate. Abres un libro para no hablar conmigo. Bueno, yo voy a tocar la vieja axila. Buenas noticias. Todos pasaron esta prueba, excepto Lisa Simpson. F. ¿Una F? Está bien, es el momento en que siempre despierto. Ya, despertador, sácame de esto. Ni, ni, ni. Lo siento, Lisa. Esta F es muy real. No, no lo es sueño, Hoover. Y en tanto esté dormida, voy a divertirme. ¡Puedo volar! ¡Wiii! Esto no es un sueño. En verdad reprobé. No me alegra esto. Señorita Perfección. Vaya, esta oruga puede comer. ¡Diablos! ¡Diablos! Oye, ¿te importa? Las chicas lo arruinan todo. Hasta los vampiros. Espera, los vampiros son extraños e interesantes que aman a las chicas que odian a las animadoras. No, solo muerden cuellos y no se ponen productos en el cabello como esta.